Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de Cuba Información en el que hablamos sobre Cuba, pero también sobre acontecimientos internacionales que nos preocupan y mucho nos preocupa la situación de la guerra en Ucrania y la guerra en Oriente Medio, con un, bueno, ya con un enfrentamiento abierto entre Irán e Israel, que sin duda nos llena de muchísima preocupación. La preocupación, evidentemente, la primera, la fundamental, es la suerte del pueblo palestino desde hace ya un año sometido a un genocidio, a un exterminio, a un desplazamiento absoluto, no de una parte de la población, sino de toda la población, a la destrucción casi íntegra de sus territorios, de sus casas, de sus infraestructuras y, por supuesto, el no ponerle un pie, una barrera a este estado terrorista de Israel que llega también a bombardear el Líbano, etc. Y luego, por supuesto, la respuesta de Irán en forma de misiles balísticos sobre territorio israelí sobre instalaciones militares, aeropuertos, bueno, un conflicto ya abierto entre dos potencias militares que sin duda nos llena aún más de preocupación. En todo caso, regresemos a nuestro tema central, que es el tema de Cuba, la manipulación informativa y cómo desde las redes sociales, por ejemplo, se justifica el bloqueo criminal, otra forma de genocidio sobre un pueblo, en este caso por la vía silenciosa y económica, la forma de justificar en las redes sociales este bloqueo por parte, además, de gente que ni siquiera es gente, que son robots, bots o, mejor dicho, son personas que llevan 100 cuentas de Twitter, de X o decenas de cuentas de Facebook, contratados, pagados y que, sin poner la cara, sin poner su rostro, pues nos van inundando de mensajes justificativos del bloqueo y de la política de Estados Unidos, pues las redes sociales. Vamos a leer uno de ellos para que veamos el nivel de cinismo, de hipocresía y de chantaje sobre un pueblo que decidió hace décadas un rumbo distinto hacia la justicia social, con todos sus errores, pero hacia la justicia social y hacia la construcción de una sociedad distinta al capitalismo. Leemos un individuo llamado José, que ni siquiera pone la foto y que esto es el típico bot, es decir, que son muchos que los dirige la misma persona contratada. Dice, esto es lo que tienen que cambiar. Esto es lo que tienen que cambiar, que es lo que prometió Fidel en el año 1959, y se acaba el bloqueo. Es decir, se acaba el bloqueo. Él es como si hablara en nombre del gobierno de Estados Unidos. Hay que ser muy, no sé qué adjetivo ponerle, tan miserable, para ponerse en boca, como si fuera el portavoz del gobierno de Estados Unidos. Además, el gobierno de Estados Unidos que ni siquiera se atreve a utilizar este lenguaje, pero esta gente sí. Dice, restablecer la constitución de 1940 y la democracia, la democracia, recuerden, la que estaba vigente en 1959 cuando había una dictadura. Eso es la democracia que dicen ellos, ¿no? Elecciones libres y multipartidos como la que había en el régimen de Fulgencio Batista, Es decir, esos partidos controlados por la élite económica del país y por los Estados Unidos. Más o menos como en Estados Unidos, donde si no eres un multimillonario no te puedes presentar a las elecciones. Libertad, bla, 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 bla. Esas libertades formales que son libertades de una clase social, fundamentalmente, la que tienen los medios de comunicación, las grandes empresas, etcétera, etcétera. La libertad para ellos, pero para el 90% de la población, no. Promesas sin someter el país a Estados Unidos. O sea, esto, este programa de retroceso histórico sería no someter a Estados Unidos. Pero recuerdo la primera frase. Esto es lo que tiene que cambiar y se levanta el bloqueo. Bueno, hay gente que son más pro bloqueo que el gobierno de Estados Unidos. Bienvenido, Lázaro. Sí, no, la verdad que causa indignación, estupor también, escuchar cosas como esas, barrabasadas como esas. Realmente una posición que retrata al robot, al bot y a cualquier persona que se alinee con ese tipo de narrativa. Un saludo cariñoso, como siempre, a todas las amigas y amigos que nos ven y que son parte importante de la solidaridad para con el pueblo cubano que lucha día a día por avanzar en medio de una guerra económica, ilegal, genocida, como es el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos hacia el pueblo cubano. Bueno, pues bueno, aquí vemos un ejemplo más de la estupidez y cómo tratan de manipular y desconocer la historia. O sea, la manipulan y la desconocen al mismo tiempo cuando aparecen estupideces y barrabasadas como esta. Hay que decir que la revolución cubana, el triunfo, aplicó o puso en marcha aspectos de esa famosa constitución de 1940 que, por ejemplo, la reforma agraria aparece en esa constitución que posiblemente los que la enarbolan una y otra vez nunca la han leído ni se han enterado. Cierto que fue una constitución en su tiempo la más avanzada, la más inclusiva. Pero ¿qué pasa? Que ninguno de los presidentes, o sea, a partir de 1940, los que asumieron la presidencia del país no la aplicaron. En la mayoría de sus acápites o de eso, no la aplicaron. O sea, es una constitución, sí, muy avanzada, pero a los efectos prácticos muerta. Letra muerta. Letra muerta. Incluso leyes que debieran respaldar el articulado no se pronunciaron, no se hicieron. Entonces, están hablando de algo que ni conocen y que realmente en la práctica no se aplicó. No, porque ahí venía ese aspecto que promovía la justicia social, etc. Y eso no existía en Cuba. O sea, hay datos, quizás en el próximo programa, en un programa hablar de datos reales que habla de la Cuba, esa de antes del 1 de enero de 59, que ellos niegan. Ellos niegan esa Cuba verdadera, que es la que motivó luchas constantes en todos los sectores, luchas sindicales, obreras, luchas sociales, por emancipar el país. La independencia del país quedó secuestrada con la intervención oportunista de los Estados Unidos en la guerra, como se dice, hispano-cubana, la guerra del pueblo cubano, de los independentistas cubanos contra el colonialismo español. Y 60 años exactos, o sea, 1899, 1899, perdón. Esa intervención oportunista de Estados Unidos que vino debajo de la manga o debajo del brazo con la enmienda Platt, cercenó o secuestró la independencia de Cuba. ¿Y qué pasó? Pues de ahí surgió o vino una república neocolonial, una república sometida a los intereses de Estados Unidos, cuyos monopolios estaban en toda la estructura de la economía del país. Pero era un monopolio para el beneficio de una potencia imperialista como Estados Unidos. Hay que ver la situación social, hay que recordar, vernos, recordar la situación social de la mayoría del pueblo cubano. Datos contratados, hay testimonios gráficos, todo, para que desmontan estas narrativas que son cínicas, son verdaderos sinvergüenzas que pretenden, al cabo del tiempo, pues retomar algo que fue derrotado precisamente, retomar un sistema que fue derrotado por la Revolución Cubana, por las luchas del pueblo cubano, en las calles, hay que ver las luchas clandestinas, quienes integraban los movimientos de lucha, jóvenes, jóvenes, y que tenían en la universidad, particularmente en la Universidad de La Habana, su efervescencia revolucionaria para cambiar el orden político, económico y social del país, que era realmente criminal. Criminal, era, bueno, también cambiaban por su respeto ahí los gangsters, la mafia de Estados Unidos, o sea, era esa Cuba. ¿Quién es el individuo de este chico? Un tal José, se llama como yo, es Tocayo. ¿Y no tiene apellido? No, porque estos son anónimos, se nadan en el anonimato. Bueno, José y toda esta gentusa, toda esta persona que realmente da, a mí me, no solo te indigna, tú dices, pero esta gente, los que nacieron en el mismo país que yo, no puede ser yo. Nacieron en el mismo país que yo, no puede ser. Entonces, así, con mucha frecuencia aparece este tipo de narrativa engañosa, mentirosa, que la constitución del 40, que el bloqueo es un acto de guerra y califica como genocidio de todas, de cualquier punto de vista que tú lo analices. De cualquier punto de vista, califica como genocidio, es una guerra criminal, es un, también es el programa de una potencia imperialista contra un país independiente y soberano para doblegarlo, para aplastarlo y apoderarse ya no solo del país, sino extender su dominio hegemónico de América Latina y del Caribe. Bueno, pues estos criminales que defienden el bloqueo son los mismos que defienden el genocidio del pueblo palestino. Guerra psicológica en todos los frentes. Hace unos días, ¿recuerdan las noticias? Les leo. Rumores de muerte de Raúl Castro. El fin de una era. Deutsche Welle, un medio público alemán muy serio, salvo en temas cubanos. La presunta muerte de Raúl Castro. Los rumores y las fuentes. Cuba sin Raúl Castro. Los escenarios que se manejan en la isla. Sobre presunta muerte de Raúl Castro. Eso es, esto es lo que se sabe. ¿Murió Raúl Castro? Crecen rumores del fallecimiento del expresidente cubano. Rumores sobre la muerte de Raúl. Ganan fuerza en las redes sociales. Bueno, pues parece ser que el muerto no estaba muerto, sino que andaba de parranda. Y Leticia Martínez nos dice, Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Viva Raúl, porque aquí se le ve en una fotografía, junto al presidente, nada más y nada menos, que de Vietnam. Bueno, aquí tenemos también otro de los miserables campañas desinformativas contra una figura histórica inmensa de la Revolución Cubana. Uno de los grandes. El líder histórico de la Revolución, junto con el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. No es la primera vez que aparecen estas cosas también que son incalificables. Raúl, general de ejército, es una de las figuras cimeras de la Revolución Cubana. Por derecho propio se ha ganado el corazón del pueblo cubano porque ha estado en la primera línea, como él ha dicho, con el pie en el estribo todavía hoy para defender la patria, para defender los logros de la Revolución Cubana. En definitiva, defender la patria, defender el camino que libre y soberanamente ha escogido el pueblo cubano. Con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo cubano, el camino que se aleja de la tutela, que pone una distancia, pone un muro a las pretensiones neocoloniales de Estados Unidos. Y salen noticias esas que se está enfermo, de que se murió, de que lo mismo sucedió con Fidel, que a rato salían cosas de este tipo. ¿Para qué? ¿Por qué hace este tipo de campañas, de narrativas? Sencillamente para desalentar al pueblo cubano, porque tienenla en su mente y creada también, esto es algo creado por el imperialismo de Estados Unidos, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de que si falla, si falta el líder o una figura importante de la Revolución Cubana, pues esta revolución tiene los días contados, dirían ellos, ¿no? Dirían contados. Por eso asesinaron al Che en Bolivia, porque tienen la idea esa mesiánica de que un líder importante, pues eliminándolo es suficiente para derrotar un proceso, un proyecto revolucionario, como el caso de Cuba. Bueno, entonces salen estas cosas. Al compañero Fidel, así que comandante en jefe de la Revolución Cubana, es conocido, intentaron asesinarlo en más de 600 ocasiones. O sea, eso, estamos hablando de... Y Raúl, unas cuantas también. Sí, unas cuantas, sí. Más de 600 intentos de asesinato al comandante en jefe de la Revolución Cubana, que no pudieron, no pudieron, como bien dice ahí, él se fue, partió... Cuando quiso. Cuando quiso, cuando le dio su reverendísima gana. No pudieron con él. Pero es que no es una figura, no es una figura más, es la máxima figura de un proceso revolucionario que emancipó para siempre al país, a la patria cubana. Entonces, Raúl. Raúl, pues, tiene una historia preciosa también y es un líder que afortunadamente está lúcido, está ahí, está con el pueblo y salen estas cosas. Pero ¿de dónde sale esto? Hay que mencionar también a un triste personaje. Juan Juan. Un muy triste personaje, un malévolo personaje, que no merece, no merece ni la comida que comía. No merece. Es un tipo que vive, está, bueno, uno de los que se anidan en Estados Unidos, a regazo del imperialismo en los Estados Unidos, hablando mentiras, un mentiroso compulsivo contra el pueblo que le vio nacer. Juan Juan Almeida. Nada más y nada menos. Es la, lo dicen, toda la familia de una oveja negra. Sí, una familia realmente de patriotas, pero hubo uno, o hay uno, que se pasó al enemigo. Esta mentira tan enorme que enseguida cualquier cosa negativa que ocurre en Cuba supuestamente pues se expande por todas las redes sociales y tenemos este caso. Este Juan Juan Almeida es uno de los hijos del histórico comandante, una figura inmensa también, una de los grandes de la revolución cubana que se llamó Juan Almeida Bosque, comandante de la revolución, un vicepresidente del Consejo de Estado también, o sea, toda una historia de lucha desde muy tempranedad que merecidamente ocupado, ocupa un lugar, un sitial en la memoria, en el sentimiento y en la historia de Cuba. Juan Almeida Bosque. Por lo bien este tipo que es un mentiroso, es un asqueroso, un tipo asqueroso, el Juan Juan Almeida hablando, me da, cada rato suerte una mentira esa y se ríe, se ríe incluso ofendiendo la sensibilidad del pueblo, ofendiendo porque si hay, la revolución cubana tuvo a Fidel y está Fidel, está el legado de Fidel en el pueblo cubano, Raúl, Camilo, Almeida, Che, Ramiro, hay una, un grupo de revolucionario con una historia realmente bella que están, todavía está, todavía está el comandante de la revolución Guillermo García Fría, está el comandante de la revolución Ramiro Valdés Menende, en fin, está Raúl, Raúl está vivo y entonces, pero, ¿por qué sacan esto? Es para aumentar la, el desconcierto, la preocupación, ¿será verdad? ¿será no? Bueno, mira, ya salió Raúl, ahí está. Guerra psicológica. Efectivamente, guerra psicológica, pero que lo diga que sale, que produzca esto, ese es un tipejo como este Juan Juan, la verdad que da asco, da asco este tipo. Y además es tan miserable el Juan Juan este que después de que se ha descubierto, bueno, que es mentira lo que dijo que se había muerto Raúl, prácticamente lo aseguró. Sí, sí. Dice, bueno, es que ahora me van a llamar mentiroso. Lo que es. Es que eres un mentiroso, siempre lo has sido y estás viviendo del nombre de tu padre tratando más o menos, se supone que esto te daría un poquito de credibilidad sobre lo que dices, porque supuestamente tú has vivido en la nomenclatura, en la dirigencia cubana. Mentira. Te estás inventando absolutamente todo porque en la familia, en la familia Almeida hay muchas otras personas que desde luego no hacen lo que tú haces por dinero, por mucho dinero que es lo que haces. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema. Cubanet es un medio digital que lleva ya mínimo 25 años en pie, que vive desde hace 25 años mínimo del dinero que le da el gobierno de Estados Unidos. no vive de otra cosa, quizá tenga alguna fuente secundaria, pero la principal siempre han sido las subvenciones del gobierno de Estados Unidos para eso que llaman programas para la democracia en Cuba, es decir, para cambiar el orden institucional de un país soberano, algo totalmente ilegal, ilegítimo en cualquier caso, que Estados Unidos no lo dejaría hacer, no lo deja hacer, pero lo impone en Cuba. Bueno, pues Cubanet es de esos medios, de los primeros medios que recibió dinero y que sigue recibiendo centenares de miles de dólares todos los años para pagar a su plantilla y para construir la narrativa que necesita el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues Cubanet paga también a gente de muy baja ralea en Cuba que se dicen que son periodistas independientes, que son, bueno, no llegan a la categoría de junta letras si es que saben leer y escribir, pero son los periodistas independientes. Independientes. Y entonces el otro día hubo dos personas, dos vecinas de uno de estos periodistas independientes que le dijeron, le protestaron a la cara al individuo este y le dijeron que les parecía muy mal lo que estaba haciendo en redes sociales contra su país y lo que además lo hacía por dinero. Y entonces vamos a escuchar un vídeo que ha colocado este impresentable en las redes sociales que sería la prueba de la represión de cómo el régimen envía a dos vecinas a su casa. y vamos a ver la altura intelectual de este periodista independiente y te lo pongo. Dígame usted a mí qué es lo que yo hago. No. A nadie. ¿Quién es nadie? ¿Quién es nadie? No, mi, grávanme si usted... Yo tengo mi Facebook público. Mira a estas mujeres con un bastón esta niña vestida, ¿sabrá Dios de qué? Y la otra que le faltan hasta los dientes. Porque a los que tú dices que yo hago tú tienes que decirle que te pongan los dientes. Mira, el teléfono roto. Un teléfono roto. Debería darle pena gastar un domingo y venir aquí y venir a ponerse los dos de eso. De lo que yo hago. Vean esto, caballeros, mi gente cubana. Estas dos mujeres acaban de presentarse en mi casa esta niña todo desconchiflar con un teléfono roto. La otra sin dientes. No tenía dientes. A decirme que ellos no están de acuerdo con que yo lo hago. Sabrá Dios quién las mandó. Aquí no vengan más porque la próxima que venga aquí nos voy a echar agua con mierda. Agua con mierda nos voy a echar. ¿Me entiendes? Y mira la otra sin dientes. ¿Por qué no vien? Vengan, ven. Que te voy a seguir hasta la calle. Eso es lo que a mí me encanta. Todavía se metió la coja y la otra. Mira para allá. ¿Para qué disimulan? Son chivatonas. Chivatonas de la dictadura cubana y vinieron a mi casa a molestarme. ¿Me entiendes? Esta coja y la otra borda que vaya adelante sin dientes. Dile a la revolución que te ponga los dientes y a ti que te mande un país a ayudarte, a arreglarte todo ese cuerpo y que te dé por lo menos un teléfono. Amenazarme de que nadie estaba de acuerdo con lo que yo hago. Y aquí nadie con lo que está de acuerdo es con la dictadura cochina esta que no es capaz ni de darle a su pueblo 24 horas de corriente, que no es capaz de darle comida, que no es capaz de tener el pueblo contento. Bueno, 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 lo de siempre, ¿no? Esto es el círculo de un gobierno que somete a un país a una olla a una presión económica que no permite que el gobierno de ese país, las instituciones y las empresas también, incluso el sector privado, puedan satisfacer las necesidades económicas y sociales del país, construir o reparar viviendas que no se produzcan apagones eléctricos y luego viene un asalariado como este individuo que cobra dinero de Cubanet, que Cubanet cobra dinero del gobierno de Estados Unidos a decirnos que la revolución es incapaz de darle luz eléctrica 24 horas o comida suficiente al pueblo y tenerlo contento, ¿no? Esto es un poco la estrategia de bloqueo económico y luego trabajo periodístico, bueno, trabajo periodístico, ¿se puede llamar? Vamos, un poco. Trabajo cantinfleo de las redes sociales de personajes como este y además, que además se retrata, fíjate cómo se defiende de lo que le dicen dos personas, se defiende insultándolas con sus problemas físicos, con su aspecto físico, metiéndose de una malísima manera, claro, porque esto tiene que justificar él, tiene que justificar que seguramente este individuo, vamos, me juego estos cuatro dedos de la mano, que de aquí a poquito tiempo está pidiendo una visa para Estados Unidos como refugiado político, si es que no le han aumentado lo suficiente la asignación económica para vivir como no vive el resto de sus vecinos en la cuadra. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, es un elemento más, uno de los que están, nada en el estercolero de la contrarrevolución, ese estercolero que, bueno, que también mantiene el imperialismo de los Estados Unidos como parte, como bien tú dices, de esta política criminal, de cerco económico, no, de asfixia económica que lo expresa, todo esto está expresando ese famoso memorando, no lo podemos olvidar, del tristemente célebre Lester Mallory, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe, que habla de eso, habla precisamente de eso, crear las mayores dificultades al pueblo cubano, que caigan los salarios reales, que el pueblo viva bajo una escasez que le motive alzarse contra su gobierno, o sea, que eran todas las condiciones más penosas, más insufribles, pudiéramos decir, en mi lenguaje, pero es lo que contiene este memorando que se mantiene, es lo que se está aplicando y se ha aplicado en todos estos años de revolución, hace más de 60 años, 65, este individuo, pues, lanzó este memorando y es la guía, es el, digamos, el cuerpo de toda esta política criminal que expresaba en el bloqueo económico, financiero y comercial. entonces aparecen elementos como este que cobran, cobran, y fíjate qué elementos, de qué nivel más bajo, qué nivel más bajo, bueno, en una letrina no se puede estar más bajo de la letrina, no se puede estar más bajo de la letrina, así debiera llamarse, pues efectivamente es uno que sirve a esos intereses y entonces no es capaz de estar, él no tiene ni idea, ni idea del mundo donde vive ni lo que es lo que quiere cobrar y hacer mérito para efectivamente obtener una visa o anotizarse una visa que lo pongan ahí como un directo en Estados Unidos. Sin papeles. Sin papeles. Entonces, y aparecen esta gente porque lo que Estados, esta gentusa, esta gente desclasada, esta gente desnaturalizada, pero que se transmite, esto se transmite en las redes y entonces atacan a Cuba, pero no hablan ni van a las causas, no hay corriente, no hay electricidad, pero ve a las causas. El enemigo no es el gobierno revolucionario que lucha día a día en medio de una guerra por mantener el rumbo y con ello salvar al pueblo. ¿De qué? De la esclavitud. Porque los que hablan de libertad y tal, que no saben realmente pero ¿qué hablan esta gente? ¿Libertad? ¿Pero cuál libertad? Yo no, yo realmente, José, yo digo, pero cuál esclavo de los yanquis. Exactamente, la libertad que hablan y este que no es capaz es la esclavitud y el gobierno revolucionario y el pueblo consciente y patriota lucha día a día para mantener ¿qué? Su independencia, su soberanía, su libertad y los que hablan de libertad son personas realmente, bueno, la mayoría están también sometida a esa esclavitud que es cuando te quitan el cerebro, te colonizan el cerebro, te colonizan el cerebro y ya tú repites lo que dice el amo, el imperio, la narrativa, lo que se diseña allí, tú lo repites porque ella no tiene cerebro, entonces hablan de libertad no saben lo que es, la tienen y no la valoran, no la aprecian, la tienen y no la aprecian, entonces hablan de libertad lo que están hablando es de esclavitud, cuando hablan de libertad están promoviendo y hablando de la esclavitud y hay que ser muy estúpidos y no sea muy estúpida que Cuba no lo es para volver a querer ser esclavo o esclava. Bueno, pues este esclavo nos describe la situación Pascual Serrano que por cierto él es el que me ha enviado este tweet. Oh, fenómeno. Dice, un tipo insulta a dos mujeres llamándoles coja y sin dientes y nos pone en este vídeo para mostrarnos cómo le están amenazando ellas que ni siquiera hablan de parte del gobierno. Tremenda represión que sufre este personaje. Ahí está. Bueno, pero así lo transmiten la represión del régimen porque mira que lo que le están haciendo no están haciendo nada pero ya ya multiplica multiplica se trata de eso y crear esa esa zozobra y aparentar se transmite en las redes sociales la situación de Cuba por la dictadura esto y lo otro Bueno, pues ¿y cómo es la libertad allá por Miami? Veamos un par de ejemplos Ahí está. ofrecen 25.000 dólares de recompensa por capturar a los responsables de unas pintadas a favor del chavismo en Miami durante la campaña electoral de hace dos meses en Venezuela resulta que aparecieron o pecado en Miami unas pintadas de la furia bolivariana el gallo pinto está aquí bueno, bueno, bueno hay una recompensa de 25.000 dólares a quien agarre a quien le ha hecho esto este grave pecado libertad made in Miami otra libertad mensaje a favor de Fidel y Raúl Castro en las calles de Miami-Dade causa indignación viva Fidel y Raúl aparece un mensaje a favor del régimen de Cuba en un autobús público de Miami-Dade escándalo en Miami transporte público exige mensajes en favor de Fidel bueno causa indignación en Miami escándalo en Miami en un autobús público y ahora están tratando están buscando también al responsable de esto porque en un cintillo de estos electrónico resulta que alguien cometió la el enorme pecado de poner viva Fidel viva Raúl yo creo que se está todavía partiendo de la risa de las reacciones pero lo están buscando lo están buscando porque la libertad para Cuba es esa libertad que luego en Miami no la aplican no la aplican en esto no la aplican a los artistas es que ni siquiera un artista cubano neutral bueno neutral o sencillamente que no quiere hablar de política ni a favor ni en contra ni arriba abajo no quiere hablar de política quiere tocar pues no tienes que rezar su mismo catecismo de hay una dictadura en Cuba que mal están las cosas por culpa del gobierno cubano y si no te hacemos un boicot a tus conciertos bueno afortunadamente eso está cambiando rompiéndose un poquito por actitudes un poco más valientes como las de artistas como el Micha que ha dicho basta y no vamos a decir que el Micha sea revolucionario o comunista no no sencillamente decir que quiere ir a Cuba que a su país a su tierra y actúa en Cuba y actúa en Cuba pero eso ya es motivo de ataques ataques pero furibundo le han cortado le han serruchado el piso en Miami y le tratan por todos los medios de destruir la carrera etcétera bueno esta es la libertad una vez más la libertad que quieren para Cuba claro ahí está la demostración la demostración bueno vamos a vamos a ver qué les parece este titular Cuba pagó con maletas de dinero esto es un titular de América Noticias Cuba pagó con maletas de dinero las campañas electorales en América Latina y a embajadores extranjeros en la ONU que eran agentes de la inteligencia cubana uy qué miedo leemos maletas de dinero lo mismo en las campañas electorales de partidos políticos en América Latina maletas de dinero desde Cuba debe sobrar el dinero vaya que para pagar el servicio de funcionarios de Naciones Unidas tócate las narices convertidos en agentes de la inteligencia de Cuba son ejemplos mostrados en la conferencia la desmedida influencia internacional de Cuba celebrada en Miami en el museo americano de la diáspora cubana de cómo actúa el aparato de inteligencia propaganda y diplomacia de la dictadura de la Habana bueno y esto lo expusieron dos ex oficiales de la inteligencia cubana esto es como el Juan Juan como se supone que tienen información privilegiada sí bueno habría que saber cómo cómo se trabaja en la inteligencia y desde luego estos individuos estos individuos es evidente que están explotando esa condición de supuestos ex oficiales de la inteligencia cubana que ni siquiera lo han probado que son los que dicen toda esta serie de mentiras y de inventos que es evidente también está María Berlau directora de Archivo Cuba esta es una hija de uno de los mercenarios que entró por Bahía de Cochinos y ahí quedó como cochinos extraordinarios como decía la canción de del gran Carlos Puebla y también estaba Miguel Cosío en esa conferencia gerente de América TV y entre los organizadores estaba ADN Cuba que es otro de esos medios de comunicación que vive desde hace muchos años de las subvenciones del gobierno de Estados Unidos es otro medio mercenario para repetir la retórica en favor del bloqueo contra Cuba bueno esto son es infame estos elementos que buscan en Estados Unidos el sueño americano por la vía digamos más rápida pudiéramos decir entre comillas de vivir supuestamente o sea ya van con un cartel donde inmediatamente lo invita a los programas a los canales estos contrarrevolucionarios que existen en el sur de la Florida esos son replicadores de todas las porquerías y las mentiras que se dicen allí y están acostumbrados esos canales están acostumbrados a eso a la mentira a recibir determinados personajillos que buscan eso la gloria entre comillas hablando la gloria sí exactamente hablando lo que hablan las basuras que hablan contra su país no tienen y hay otro por ahí que sale a cada rato un tal Carlos Calvo todo la seguridad de Fidel el equipo de seguridad todo mentira mentira o sea que era portero portero del caprio sí sí un mentiroso pero que pagan saben que hay dinero dinero del departamento del Estado de la ANE de la USAID todo este conglomerado digamos de agencia del imperialismo de los Estados Unidos que saben que destinan anualmente 20, 30 millones de dólares que se reparten ahí hay una una lucha por la piñata la piñata sí por los gran para vivir y ir avanzando en las pretensiones que tienen denigrando no solo ya pretendidamente al país sino se denigran ellos mismos como mentirosos gente que no tienen moral gente que no tienen realmente si tuvieron valores en algún momento lo han perdido porque eso es lo peor que puede haber cualquiera puede emigrar es un derecho pero no no hacer eso no mancillar pretender mancillar una historia ellos ellos mismos caen en lo más bajo y están felizmente en esa letrina caen lo que están buscando es eso caer en esa letrina de la cual no podrán salir jamás porque realmente esto dice pero esta gente yo José yo miro esto y de verdad pero esta gente saben dónde están saben lo que están diciendo esta gente no no piensan no pueden pensar que hay un pueblo detrás que a pesar de los de la lucha del sufrimiento que causa una guerra una guerra criminal como ilegal de todo punto de vista como la que sostenidamente mantiene el imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba cómo es posible que alguien nacido en Cuba y formado en Cuba se preste para eso se preste es como darle más más argumentos más municiones a alguien que está no deja de disparar disparas disparas junto a él a tu propia gente o a la gente que fue tu gente porque ya no lo es ahora una cosa han mostrado pruebas de lo que dice a que no han mostrado ninguna prueba no que si las maletas que si han mostrado pruebas no han mostrado pruebas no seguro seguro es seguro que en esa digamos en ese bodrio en esa en ese escenario no apareció nadie con una maleta que demuestre las basuras que están hablando ahí pero esas basuras se replican es como todo lo que por cualquier cosa todo lo que sea contrario a a la vida del pueblo cubano a la revolución cubana ya eso se magnifica es como este tipo que dice no que no hay corriente que no es capaz que vaya a Puerto Rico mira Lázaro vamos a enlazar con el siguiente tema que lo acabas de introducir perfectamente a ver no vamos a minimizar la situación de los apagones eléctricos en Cuba que es tremenda y que es dramática y que y que está en el peor momento posiblemente de los últimos años ¿no? porque se han juntado un montón de factores y y bueno pues la situación es durísima y desde aquí lanzamos un bueno pues un un llamado de solidaridad al pueblo cubano pero en Cuba no es el único sitio donde hay apagones en América Latina pero si es el único país que tiene un bloqueo económico que incide de una manera directa en que haya apagones porque sin bloqueo económico o mejor dicho con bloqueo económico no hubo apagones pero con sanciones y con nuevas leyes y con nuevas medidas coercitivas unilaterales y con persecución del combustible y con persecución de todos los ingresos en divisa que tiene el país si hay apagones en Cuba esa es la causa fundamental pero ¿qué ocurre? que leemos que Ecuador Ecuador sufre apagones de hasta 14 horas en medio de una grave crisis energética esto nos lo dice el país que nos explica que el gobierno declara la alerta roja en 19 provincias por el déficit hídrico energía hidroeléctrica incendios forestales y seguridad alimentaria claro aquí la culpa no es del régimen no es del sistema que falla como en Cuba donde no se menciona el bloqueo pero se le echa la culpa al gobierno cubano ¿verdad que sí? y nos dice Cuba por siempre apagón nacional desolación inseguridad militarización en las calles te dirán que es Cuba pero no es en Ecuador sin sanciones ni bloqueos es Ecuador sin socialismo pero con mucho neoliberalismo salvador la semana próxima se esperan otros cuatro días de apagón nacional y no solamente en Ecuador porque seguimos leyendo Argentina tendrá cortes programados de luz durante el verano ¿qué les parece? pero ahí el sistema no falla no pero a ver Argentina ¿cómo es? que Argentina va a tener apagones también también va a haber apagones programados de luz durante el verano argentino pero entonces y no decía que este señor Millet iba a traer la arreglar la economía la libertad eso estoy confundido es una dictadura es democracia Argentina es una democracia y el mercado funciona vamos a las mil maravillas de hecho dicen que va a tener hasta superávit fiscal eso sí una pobreza extrema del 20 y tantos por ciento pero se extiende la pobreza también parece ser que son cosas que una cosa lleva a la otra ahí está cuando cuando destruyes todos los programas sociales cuando despides a miles de personas que trabajan en el sector público cuando destrozas las infraestructuras públicas pues es evidente que aumenta la pobreza y esas personas además ya no tienen ni siquiera los subsidios del estado para alimentación o para transporte ese es el neoliberalismo y esa es la libertad y vamos a ir acabando con otro tuit de Pascual Serrano como el anterior muy lúcido que nos dice bueno él nos recuerda una noticia el servicio jurídico de la Unión Europea descarta tomar medidas más rotundas contra Israel por el tema de los territorios ocupados aquí se refiere a territorios ocupados no la palestina sino se refiere a las nuevas colonias a las que va fundando año tras año y extendiendo y extendiendo y extendiendo con familias de colonos por toda por toda la palestina histórica bien un informe de los servicios jurídicos de la Unión Europea sobre el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU que en julio determinó que los asentamientos de Israel en Palestina violan el derecho internacional considera innecesarias medidas más rotundas contra Israel que curioso y nos dice Pascual Serrano llevamos años sancionando a Cuba Venezuela Rusia Irán y nunca supimos nada de estos servicios jurídicos de la Unión Europea llega la hora de sancionar a Israel y aparecen para decir que no se puede vaya tomadura de pelo bueno la hipocresía y el cinismo exacerbado de estos tiempos y quizás de siempre pero ahora se hace más visible más más agudo también y vemos realmente o sea eso nos muestra en el mundo en que estamos como la la hipocresía y sobre todo lo que responda a los intereses imperiales eso hay que protegerlo como de lugar es decir hay un doble rasero evidente evidente es como el caso que bueno aparece ahí un grupo una organización que manda pide a la corte penal internacional que detengan a un dirigente elegido democráticamente por su pueblo con el caso del compañero Nicolás Maduro pero sin embargo a Netanyahu no o sea a un criminal como como la cabeza visible del régimen sionista israelí pues libremente campea para Estados Unidos habla por aquí por ahí pero nadie hasta ahora hasta que sepamos ha exigido o ha elevado una una carta una propuesta a la corte penal internacional para que sea detenido para que sea juzgado un criminal no 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 tiene que ver con los países que están bueno que tiene Estados Unidos como objetivo para desmontar para afectar para derrotar proyectos y procesos revolucionarios autóctonos que se despeguen de esa pretensión hegemónica del gran imperio el gran criminal que es Estados Unidos entonces esto lo que alienta alimenta más más guerra más genocidio más muerte y sobre todo cómo va esta sin razón esta locura va permeando otros escenarios y se va anchando digamos las el crimen en general que en estos momentos está existiendo o sea el crimen de potencias también en el caso de Israel el estado señorista Israel potencia una potencia nuclear apoyada por quién por Estados Unidos el imperialismo de Estados Unidos y constantemente estamos viendo cómo avanza 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 la sin razón avanza el despropósito avanza también la crueldad contra los pueblos bueno pues con un mensaje de paz para el mundo acabamos nuestro programa grave preocupación por lo que ocurre en varios puntos del planeta y también por supuesto preocupados seguimos preocupados seguimos muy con mirada atenta y solidaria a lo que ocurre en Cuba donde la situación económica no mejora hay necesidad de muchísima solidaridad material política hay que bueno hay que el país tiene que superar esta situación de asfixia de situación de aislamiento comercial económico financiero provocado por la inclusión del país en una lista falsísima de países terroristas que provoca que no pueda hacer compras con normalidad y por supuesto que no pueda ingresar lo suficiente para después hacer esas compras que necesita el país de medicamentos de insumos de materiales etcétera bueno mucha solidaridad con Cuba abajo el bloqueo abajo el bloqueo hasta el próximo programa lojalá que no pueda no